Tenemos que hablar de un tema muy importante que ha sido, sin dudas, el eje de las últimas semanas, más allá del tema de las vacunas, y que continúa y continúa y que realmente, bueno, por ahí todavía no se encuentra una solución certera a este problema, que es el aumento de precios, que bueno, incontenible. Más allá del acuerdo de precios y salarios que está impulsando el gobierno, en el día de ayer hubo otra reunión con las empresas más grandes del país, de la cadena de alimentos, para, bueno, establecer un acuerdo de precios. Porque, bueno, están aumentando, el problema es que están aumentando por las dudas. Es decir, por ejemplo, la hierba está valiendo hoy 300 pesos en góndola, bueno, la semana que viene va a estar a 350, y por las dudas, porque no sabe el supermercado, te dice, y no sé a cuánto voy a tener que reponer esta hierba. Bueno, esto es todo pura especulación, y así estamos en esta situación, que por supuesto este aumento de precios incontenible va a generar aún mayor inflación, y bueno, con todos los males que la inflación trae a la ciudadanía. Entonces, para eso vamos a estar hablando con una persona que sabe muchísimo del tema, que es Héctor Polino, de Consumidores Libres, y ya está en línea con nosotros. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor Polino? Buen día. Buen día, doctor Polino. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto escucharlo, lo extrañábamos por acá de tanto tiempo. Recordamos a la audiencia, el doctor Polino ha sido una autoridad, la autoridad máxima en materia de cooperativas y mutuales de la Argentina, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Ha sido diputado, ha sido concejal de la Ciudad de Buenos Aires, abogado, escritor, escribano, un hombre de toda la cancha, como dicen en el fútbol. Ha visitado a Mendoza en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. Yo recuerdo una charla sobre libertad, que no sé si el doctor se va a acordar, porque son tantas las charlas que ha dado que no creo, pero, bueno, una figura... Bueno, contentos de tenerlos acá, de tenerlos al doctor. Bueno, es un gusto. Y nos señalaron algo interesante. A ver, díganos. Y secuestré a una mendocina como esposa. Bueno, bueno, ya ha prescrito ese delito, supongo. ¿Cómo? Ya ha prescribido ese delito, doctor. Y sí, hace casi 50 años. Así que su esposa es mendocina. Exactamente. Bueno, y nosotros sabíamos que algo interesante también nos podía aportar a nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor. Y gracias por su... Gracias por la invitación, muy amable. ...por su sentido del humor también. Bueno, Héctor, pasemos a hablar de lo serio. Vamos directamente a saber cuál es su opinión, cómo se resuelve esta situación de aumento de precio incontenible y qué responsabilidad están teniendo las empresas más grandes del país. Que escuchaba el otro día una conversación suya donde comentaba que el 80% de las empresas que proveen de los elementos de la canasta son empresas extranjeras. Sí, efectivamente. La Argentina tiene un problema muy serio que no comenzó, por supuesto, ahora, que viene desde hace bastante tiempo, que consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Solamente dos países en la tierra tienen un mayor grado de inflación que la República Argentina. Hay una gran cantidad de países en el mundo que en el año, no sólo que no aumentan los precios, sino que incluso bajan los precios. Por ejemplo, Japón el año pasado se redujo el 1,2%, Irlanda el 1,6%, Suiza el 0,8%, China el 0,3%, Italia el 0,2% y así podíamos seguir una lista de países que no sólo en un año no aumentó la inflación, sino que tuvieron inflación negativa. Y en la República Argentina, en cambio, ocupa el tercer lugar en el mundo, solamente superado por dos países que tienen un mayor grado de inflación que el nuestro. Algo venimos haciendo muy mal desde hace bastante tiempo. Y hoy, lamentablemente, se ha instalado como cultura una inercia inflacionaria. Por las dudas, se van remarcando los precios. En el mismo barrio, en la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, con precios diferentes. ¿Cómo puede ser? El año pasado, por ejemplo, estuvieron congeladas las tarifas, y hoy continúan congeladas, de los servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, agua potable. Hasta el 17 de agosto del año pasado, estuvieron congelados el precio de los combustibles. Bajó las ventas de los productos de la canasta de alimentos, como consecuencia de la menor actividad económica, producto de la cuarentena. Sin embargo, los precios continuaron aumentando constantemente. Y aumentan cuando las tarifas están congeladas. Y van a aumentar cuando ahora comience un proceso de descongelamiento de las tarifas. Aumentan cuando el precio de los combustibles está congelado. Por supuesto que aumentan, con más lógica, cuando el precio de los combustibles van aumentando varias veces en el mes. Entonces, no hay una lógica. Se remarca porque ya se ha instalado esa cultura inflacionaria. Por las dudas, se va remarcando. Además, se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina. Cuando en la realidad no es así. Porque la dolarización tendría que incidir en aquellos productos que son importados. O en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado. Y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos. Pero no luego en el 100% del precio del producto. Además, el importador toma el dólar al valor oficial. Luego pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar blue. Ah, sí. Te detengo ahí un minuto, Héctor. Porque voy a contar un ejemplo. Fui a ver un teléfono, por ejemplo. Para comprar acá, Mendoza. No, no le oigo. Va a tener que elevar el volumen. No, que le comentaba. Un ejemplo. De esto es muy importante. Lo del dólar oficial, el dólar blue. Hay empresas, por ejemplo, para comprar un teléfono. Que se importa, ¿no? Te dicen, ah, yo te lo vendo en dólares, pero te lo vendo al dólar blue y sin factura. ¿Por qué al dólar blue? Y porque no sé a cuánto lo voy a tener que reponer después. Se vuelve, de este modo, imposible comprar nada. Y además, nada. No es ni siquiera legal. Pero lo hacen con total impunidad. ¿Esto es un resultado de falta de control? ¿O cómo se resuelve más allá de las reuniones que puede tener Alberto Fernández con las empresas? Y controlando y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Ustedes dijeron al comienzo algo muy cierto. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Hay que controlar a esas 28 grandes empresas que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Hoy, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 65% de las ventas minoristas del país. Hay que controlar a esas 5 grandes cadenas de supermercados. Es decir, el precio aumenta al final, ya directo en la venta minorista, o va aumentando también en la cadena. ¿Cómo? El precio va aumentando en la cadena, o aumenta o directamente el que hace la venta minorista es el que aumenta el precio. ¿De quién es más la culpa, digamos? O hay un poco de cada lado. Y hay un poco de los dos. Para saber con exactitud, habría que poner de una buena vez una ley que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014, que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? Se la sintetizo rápidamente. Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy usted me pregunta, ¿en qué eslabón de la cadena se produce en un determinado producto un aumento injustificado? Y no lo sé a ciencia cierta. Nadie lo sabe. Entonces, hay que poner en funcionamiento esta ley, que se denomina Observatorio de Precios. Yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia, o ley antimonopolio. Esa ley creaba un tribunal nacional de defensa de la competencia. Estuvo vigente alrededor de 10 años. Nunca se la puso en funcionamiento. Luego se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia, sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea un tribunal nacional de defensa de la competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ese es el problema de la República Argentina. Desde hace 12 años, no 12 meses, 12 años, estaba acá ante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Una institución creada por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. La Constitución Nacional le otorga al defensor del pueblo de la nación amplias facultades para llevar a cabo acciones judiciales, por ejemplo, de incidencia colectiva, cuando existen intereses individuales homogéneos, en defensa de los usuarios de servicios públicos y los consumidores. Desde hace 12 años, el cargo está vacante, está el edificio, están los empleados, está la infraestructura, y no tenemos al defensor del pueblo. Y desde hace varios años, los dos defensores adjuntos les venció el mandato y no se designaron los defensores adjuntos. Víctor, no, lo que yo quería preguntarle, remitámonos a la última semana y quería consultarle cuál es su opinión o qué otra información puede llegar a tener respecto a la reunión del gobierno primero, la reunión que hubo de acuerdo de precios y salarios, cuál es su visión a esa reunión, y luego la denuncia por desabastecimiento que se hizo a las grandes cadenas, y la reunión de ayer por acuerdo de precios. ¿Se refiere a esta mesa sectorial de alimentos que se reunió ayer? Sí, le preguntaba cuál es su opinión o qué información adicional puede tener usted respecto a la reunión de Alberto Fernández con estas empresas, y también respecto a la denuncia de desabastecimiento que se hizo la semana pasada. Bueno, con respecto a esta reunión que comenzó ayer, donde participaron empresas alimenticias, la mesa del trigo, del maíz, gremios, supermercados, y el gabinete económico, es una mesa de negociación por precios y salarios en el sector de alimentos, y me parece bien que se reúnan a discutir, a conversar. Ahora, fíjense en ustedes, no están las organizaciones de defensa de los consumidores, están los empresarios, están los sindicatos, está el gobierno, y no están los consumidores. Se debió haber invitado a que las distintas entidades de defensa de los consumidores, que hay más de 40 con personería nacional, se pongan de acuerdo y designen a un representante. Primero, no están los representantes de los consumidores. Puede ser que esa mesa logre algún resultado positivo, espero que así sea. No creo en soluciones mágicas y acuerdos de buena voluntad. Acá lo que hay que hacer es hacer cumplir las normas legales. Porque cuando usted ahora me hace la segunda pregunta sobre el desabastecimiento, yo diría faltantes de distintos productos, eso se debe a presiones, que es una forma de presionar de las grandes empresas, que están en disconformidad con el programa de precios máximos. Y quizás vienen presionando para que ese programa no se hubiera renovado, está vigente ahora hasta el 31 de marzo, y es una forma de presión para eliminar el programa de precios máximos. De acuerdo a lo que ha trascendido, el gobierno ha dicho que el programa va a continuar a su vencimiento. Bueno, acá lo que hay que hacer... Mire, yo siempre recuerdo aquellas palabras del ministro de Economía de la última etapa del gobierno democrático, del doctor Raúl Alfonsín. Me refiero al doctor Juan Carlos Pugliese. Cuando dijo, desencantado, a los empresarios les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. A los empresarios hay que, por supuesto, dialogar, hay que estar en todas las mesas de diálogo que sean posibles, convocarlos, discutir, pero hay que hacerles cumplir las normas legales vigentes. Y cuando no se cumplen, aplicarles las sanciones que las normas legales establecen sin ningún tipo de consideración. Como se hace en los países bien organizados de la tierra. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y en su país la cumple. ¿Cómo es posible que en la República Argentina, desde hace 20 años, no hayamos podido poner en funcionamiento una ley antimonopolio de defensa de la competencia? Sí, la verdad que no ha sido fácil cuando se ha querido hacer algunas iniciativas, no ha sido fácil. ¿Cómo? No ha sido fácil para los gobiernos plantear tampoco estas iniciativas por una cantidad de serie de presiones. ¿Por qué no ha sido fácil que hay connivencia de intereses de los gobiernos con las empresas? Y en ocasiones sí, las ha habido. Bueno, entonces, si ahí está el problema, terminemos de una buena vez con ese problema. Claro, doctor. Que el financiamiento de las campañas políticas y electorales sean más transparentes. Claro. Y se realicen con los recursos públicos que se hacen, una parte, y una parte también muy importante, se hace con aportes que llevan a cabo las grandes empresas. Sí, sí, claro. Y es la mejor inversión que en definitiva realizan esas empresas, porque recuperan luego con creces lo que destinan a colaborar para el financiamiento de los gastos de las campañas políticas electorales. Doctor, a propósito le preguntamos, ¿cuál cree que debiese ser el rol de la sociedad como consumidores y a la vez el rol de los medios de comunicación para incentivar a que la sociedad intervenga, se involucre de manera más directa? Y ocupándose de este tema con mayor frecuencia, convocando menos a los economistas, que son representantes, muchos de ellos, no digo todos, de las empresas. ¿Ustedes han visto hablar en los medios de prensa a los gerentes, a los accionistas, a los presidentes de los grandes grupos económicos? ¿Alguien le conoce la cara, sabe de... ¿Lo ha visto alguna vez en televisión, en radio, a los representantes de los grandes grupos económicos? No, como tampoco se ven a los responsables propios de esos medios, que rara vez se conocen. Entonces, lo que vemos es un grupo de economistas que le hablan todo el día de la macroeconomía, pero que no le explican por qué razón aumentan abusivamente los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, o de los medicamentos. ¿Por qué nos convocan a los representantes de las empresas? Que salgan ellos a defender sus intereses, como salen los consumidores a través de las entidades. Ese es el problema. Bueno, pero que también tiene que ver con una lógica hasta de medios de comunicación, en donde no se termina de conocer quiénes son los accionistas, por lo cual tampoco se termina de conocer qué tipo de intereses defienden. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esta connivencia entre los grandes medios masivos de comunicación, con los grandes intereses creados, son los que han llevado a la Argentina a esta situación. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, no puede alimentar convenientemente a 44 millones de personas que habitan el suelo argentino. de alimentos que se producen, muchos de ellos con materia prima argentina, con mano de obra argentina, con impuestos argentinos, con logística argentina. Sí, sí, claro. Ese es el problema de la República Argentina. Termina siendo un problema de soberanía. ¿Cómo es posible que tengamos el 50% de la población que sea pobre? En un país que produce petróleo, que genera energía, que produce alimentos, uno de dos argentinos es pobre. Es un fracaso de las políticas que se llevaron a cabo en las últimas décadas por gobiernos de distintos signos y colores políticos. Convengamos que tiene que ver, doctor, tiene que ver con una cuestión de carácter soberano, ¿no?, del Estado. Acá, por ejemplo, una oyente nos dice cómo hacen, a ver, los gobiernos para que cuando hay controles de precios no haya desabastecimiento. Bueno, aplicar la ley, como usted decía, ¿no? Pero, por supuesto, aquella empresa que de manera injustificada no produce un determinado producto, bueno, tiene que dar una explicación y si la explicación no es satisfactoria, hay que aplicarle las sanciones que las leyes vigentes. Constituyamos de una buena vez el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que esta ley ahora fue modificada nuevamente por el Senado de la Nación. Ahora entró a diputados y nos pasamos los meses y los años discutiendo leyes de defensa de la competencia o ley antimonopolio, pero resulta que desde hace 30 años no se aplican esas leyes en la Argentina. Ese es el problema. ¿Y cómo se combate esa anomia? Con una mayor inserción del pueblo, una mayor participación del pueblo en los procesos sociales, políticos, electorales, y no votando cuando hay elecciones aquellos candidatos que estuvieron en la función pública y cuando estuvieron no cumplieron con lo que prometieron al pueblo. Sancionarlos en las urnas. Clarísimo. Héctor, muchas gracias. Que siga muy bien. Con Héctor, muchas gracias. Saludos a su esposa. Serán dados. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Héctor Polino de Consumidores Libres, quien, bueno, la verdad que no era muy alentador el panorama que conversábamos. Vamos a ver cómo sigue manejando el gobierno esta situación. No es alentador ni desalentador. Lo que dice Héctor Polino, que lo viene diciendo hace bastante, tiene que ver con esto, con articular las leyes que ya existen, con aplicarlas, pero básicamente depende del involucramiento social. Claro, y la decisión política. Sí, claro, y encontrar las soluciones a problemas que, como dice él, vienen de hace décadas. Bueno, como es el tema de la inflación en la Argentina, que bueno, es como Cristina Kirchner dijo una vez que en la Argentina, respecto a la economía, se te cae toda la biblioteca encima, porque nadie sabe muy bien cómo resolverlo. Esperemos que de alguna u otra forma este gobierno pueda resolver esta situación y que por lo menos podamos, bueno, dejar de tener esta inflación altísima, que es, bueno, resulta muy complicada para vivir realmente. Bueno, nos escuchamos el lunes, que tengan hermoso fin de semana. Gracias. 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 Gracias.